Tengo que repetir mi entrada Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Despertados al Cuadrado Yo soy Rachi Yo soy Lau ¿Qué? Perdón, me ahogué He hecho este intro como tres veces, así que no lo voy a repetir Bienvenidos al podcast en el que hablamos de todo y hablamos de nada al mismo tiempo Hoy queremos hacer, bueno, queremos hablar de Marvel's Mrs. Maisel Como les habíamos dicho en el podcast pasado Y además queremos hacer ¿Qué preferirían? Y el test, quiz es de ¿Qué carácter de Stranger Things somos? ¿Y quiénes somos de Marvel's Mrs. Maisel? Entonces primero que todo vamos a empezar con Marvel's Mrs. Maisel No qué carácter somos, sino que hablar de la serie como tal Esa serie la empezamos a ver Yo la empecé a ver por la Margie Mi hermana le encanta Y me dijo, la primera vez me dijo Mirala Vi el primer episodio y me aburrí Y dije, ay, no, no la voy a ir viendo Y hace poco dije, no, sí la voy a ver Porque dije, ay, no tengo nada más que ver Y la puse Ah, la grande, lo que nos estábamos perdiendo Y la María Laura la iba viendo y todo Y me decía, es que no me esperas Y yo, no, no te voy a esperar No me esperas No esperes que te esperes Traición Sí, un poquito de traición Pero la verdad me parece espectacular Y es que como cineasta Leyendo y viendo unas cosas El que editó el sonido El director le dijo Mira, yo no quiero Porque este estilo es sitcom Esta serie es como un estilo sitcom Entonces él le dijo Yo no quiero que suene como un sitcom Entonces el audio y el ambiente que tiene Y más encima Que el diálogo sea lo importante Espectacular Entonces ahorita la María Laura va por si son tres La voy por la tres La María Laura va por si son tres Pero ya vio las cuatro Porque más o menos vio cosas Sí, la he visto por partes Sí, la he visto por partes Pero de ver, ver va por la tres Porque no me esperaron Ups Pero es que A mí nunca me dijiste Y, 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 y Mira Además de que la María Laura es Susie Si no le sale Susie Yo voy a llamar a vos Y le voy a decir Miren Si María Laura no es Susie ¿Yo por qué soy Susie? A la madre María Laura Porque Susie es tan Susie es Es que María Laura es Susie Punto No Sí, María Laura A veces tú también sos Susie No, a veces A veces Yo Con todo el honor del universo Cambiamos de papeles A veces Porque a veces Hacemos switch Un montón de cosas Sí, pero Yo me encantaría hacer la Susie Pero no, es que yo siento que la Susie es como La Susie No quiero un abrazo Bueno, Susie Y todo eso, pero Hablando de eso ¿Quién es tu personaje favorito? Susie Buma, baby Susie ¿Y cómo se llama el otro? Lenny Ah, y también te tengo que preguntar ¿Quién es tu personaje favorito? Sí, a lo mejor Ahora se olvidé Pero Lleva Lleva prendiendo Mi personaje favorito Actually Es Midge Midge Es que Esa actriz es muy buena La verdad Ah, la verdad Y cada vez que Las reacciones O sea Si yo pudiera decir dos Es cuando salen Midge y Susie juntos Sí Siempre todas las escenas de Pero es que también Avery Rose Pero Las escenas de ella son las mejores Sí Pero sí Yo creo que mi personaje favorito Ya le había dicho a Lleva Que no iba a escoger Pero tengo que escoger Porque tengo que escoger Si no voy a pasar hablando de todos Pero Para mí Para mí mi personaje favorito La verdad es Midge Y Y casi nunca son los personajes principales Mis favoritos Pero Esta vez se lo ganó Así que Rachel Brosnan Muy buena actriz Mari Todos los podcasts te pegas con el mic Sí, yo sé Pero es que Ah, la pucha Sí, yo sé Bueno, ni para Bueno, Marielora Siguiente Tu escena favorita Ah Mi escena favorita Ay, la pucha Ahora tengo que pensar Madre Rosario Eso no lo habíamos pensado Sí No lo tenías que pensar Ay, no Es que a mí me encantan Todas Como que Las escenas del principio Súper chistos Ah Ya Prueba Porque la acabo de ver Cuando la Midge Le está enseñando Nadar a Susie Esa es tu chistosísima Ala, yo Ala, yo ¿Por qué no me acuerdo? Pero una que me haya matado de la risa Ala, yo creo que una escena genial Pero no sé Yo creo que tú no la has visto Hubo una de Susie que repetiste como tres veces Ala ¿Cuál era esa? No me acuerdo Sí, que iba a repetir Me acuerdo Porque la repetí tres veces No me acuerdo Y te enojaste Ala, pues Bueno Si me iba a acordar Cuando lo edite Lo voy a poner ahí Pero por el Sake de este podcast Una escena que me encanta Y no es de mis favoritas Pero se me vino ahorita Es cuando Abe y Midge Se van a Francia Y Abe le dice Ok Eh, come here Eh, speak French Uh, dad No, papa I don't speak French You don't speak French? That's the only reason I brought you Y es que así habla Abe Pero sí No Y ahorita que Lo que pasa es que como no Marela ahora está en la season 3 Pero en la season 3 Hay una escena En la que están Eh En Florida En la playa Yo creo que esas escenas Son de las mejores Cuando están en la playa Y Y se escapan Abe Y Y Rose de De donde Moish De donde Moisha Y ¿Cómo se llama la mamá? Si hubi, ¿no? No si hubi Shirley Shirley Ah Pero sí Sí son favoritas By far Porque no has visto la La 4 Ah, no La 4 cuando se están pegando Con la palmera Esa es buenísima María Laura Esa fue la que repetiste Esa fue la que repetiste La María Laura me la acaba de salvar Esa es mi escena favorita La repetí Tres veces Ay, ya No, pero sí Es que Es una demasiado chica Es que no la voy a poner Tiene que estar por ahí Pero Esa Es escena de verdad Qué bueno que te acordaste Vaya Si es el favorito O mi favorita Porque no has visto la 4 La 3 ¿Por qué? Porque está con Lenny Ahí como que Es que Lenny Ajá Pero ya sabemos Qué le va a pasar a Lenny Ya lo sabéis No, María Laura Marge Pasate estos minutos Porque la María Laura Todo lo que dice Pasa ¿Verdad, Majo? Así que no No le hagas caso No, pasate de aquí a Bueno, solo tenés que googlear No importa Va Mi season favorita Mi season favorita Ah, la de esquí Yo también creo que la traes Porque es que Cuando están en En Florida Y Cuando se van de Con Susi A De tour Es buenísimo Es que es lo mejor Es que tener a Susi Y a Michi En el mismo En el mismo Es épico Pero En esta serie No sé si hay alguien Que me caiga mal Pero ¿Tenés algún Persona que te caiga mal? Ah, pero No es importante ¿Qué? La chava Que está en el grupo De ¿Cómo se llama el papá? Ah De Abe Que es insoportable Pero no sé O sea, ni siquiera sé Cómo se llama Sí, tampoco sé Cómo se llama Pero ahí no Nadie me caiga mal Bueno Yo Al principio Me caía mal Ay, se redimió Y después Ya no me cae mal Pero es así como que Qué tonto De verdad Sí, no, la verdad que sí Yo Sí Yo en esta serie No hay alguien Que me caiga mal Es que en los sitcoms Cuesta que te caiga mal Alguien Pero sí, esa chava No hay alguien como malo Así Pero bueno Eso fue Mrs. Maisel De nuestra parte Ahora lo que vamos a hacer Es vamos a descubrir Sí, María Laura Sí, es Susy Espérate Me habías dicho Que si no lo íbamos De hacer de primero No, sí Eso vamos a hacer de primero Porque ya estamos En marzo de Mrs. Maisel Ok La María Laura Lo va a hacer de primero Lo voy a hacer yo de primero Eh, pero podemos ser Al mismo tiempo Son las mismas preguntas Ah, no Eh Ah, lo tenés abierto Ambos What would your friends say Is your biggest star quality Eh La tuya Hardworking Hardworking A ver la tuya Yo creo que la O sea, tú vas a responder las mías Y yo voy a responder las tuyas No, porque esa es las friends Creativity Yo creo que Creativity or a sense of humor Estoy entre estas dos No stage presence That's a better sense of humor Solo por esa respuesta Choose something to order At the stage telly Bueno Tienen potato quiches Black and white cookies Cheese danish Pickles Matzo Ball soup Pastrami Los black and white cookies Mija Yo esto María Laura Pero ese es el mío No, ese es el mío Ah, entonces Yo los cookies Ah Ups Es que se va Es que A ver Choose a funny TV lady To spend the day with O lo pasas con Laurel De Gilmore Girls O lo pasas con Carrie Bracha O con Lisa D Con Rachel Con Gloria Ah, yo con Gloria Por favor Sí, eso ya lo sabía Yo con Gloria A ver Ay no, yay Finally Choose somewhere To go on vacation Faris The cats Kills The Upper West Side ¿Dónde es Coney Island? No te sé Las Vegas, Miami ¿Dónde es Coney Island? París Ah ¿Dónde es Coney Island? Ah, esperate Busquemos No vamos a responder Solo así Sí o también París Pero depende Que sea Coney Island Porque si es una playa Espectacular Ahí me voy A ver Coney Island Ah, bueno, no Es Nueva York Es Missouri ¿Decía Nueva York? Coney Island No, ahí decíamos Nueva York Bueno, no importa Esta es la tuya, ¿verdad? ¿Descujiste París? Sí, París Ah María Laura es Mrs. Miriam Maiso Bueno, ¿tú también París? Sí Ah, sos Rose Sos mí, mamá No te muras Yes, Rose Dice Por algo Me llamó por algo Que la María Laura A ver, ¿qué dice? No dice nada No, cabal Nada que ver esto contigo A ver, vamos a ver esta Eh, like Mitch You are one of a kind talent But you are also willing To put in the hard work To achieve your goals While you may hit Some setbacks along the way There are still Shit, no, toque Yo lo hago Oh, it's just expertise That help you learn And grow the hard way You won't let others define you Or put you in a box Only you And maybe your manager Control your destiny Vaya, a ti sí te sale bien A mí, a mí no me sale bien Bueno Qué lástima Yo creo que con esto Tú sos Susi Eh Ahora, ¿cuál? El jugo Mamá Ese es Stranger Things Y ahora queremos saber De Stranger Things Porque no hemos visto Pero ya habíamos dicho Eh, la María Luisa ¿Por qué estoy diciendo lo mismo? La María Laura es Según nosotros Igal Y yo soy Robin Y según esto Vamos a ver Yo escojo Back to the Future Tú, María Laura Espérate Pero es que ¿Por qué vas a seguir rápido? Bueno ¿Cuál escoges? Espérate, déjame leer Yo creo que Ghostbusters ¡Ghostbusters! Pica Superpower Telekinesis Superstrength Flight Invisibility Teleportation O Super Spy Teleportation Por supuesto Espérate Va Ah, no Ahora me toca a mí Eh, your friends Will describe you as Loyal, funny, charismatic Relaxed, kind Logical Dígame una Funny Me hubiera gustado más carismático Pero está bien Relaxed Choose a place to hang out with your friends ¿Cuál escogerías? Espérate Community pool No, qué asco Junkjord Junkjord, qué asco No, yo creo que el basement de Mike Sí, mano Ese es el más a ver Eh, yo también el basement de Mike Ah, no Te toca Ah, no Yo escogí Yo ahorita esta es mía ¿Verdad? Porque es funny Sí A ver Choose some 80s lang Bitching Haha Wicked Gnarly Tubular Bitching Yo igual bitching La bitching Eh, in a crisis María Laura You need to be calm Cautious Nervous Brave Responsible Nervous Nervous In a crisis You become cautious Responsible Strategic Brave No sé Y no hay locura Chaos Eh Cautious Brave Tal vez Brave ¿Por qué no pensás? Bah What kind of snack Are you grabbing At the food court Soft pretzel Icy Orange Julius Cinnamon roll Soft pretzel Cinnamon roll Va Eh Finally Choose something important From the series Christmas lights Deep bath Egos Dart Barb Muse Los Christmas lights María Laura Es Will Eso me salió en TikTok María Laura No quería ser Will Eh Choose something Jejeje Ah Eso sí Eleven No Yo no soy eleven Yo soy once Yo soy Robin Ahora veremos que me salió You're a strong person with a powerful person Eso sí Vaya Gracias People are drawn to you wherever you go Vaya también Gracias Son bromas Sí es cierto It can take you a while to warm up to people and trust them Eso sí También But when you find people you care about you will You will stop at nothing to protect them También Vaya pues Vaya pues Puedo ser eleven Mira you have a strong moral code and know how to find joy in the little things Vaya soy eleven ya Lo aceptamos Ahora vamos a ver que dice Will Ay que chiquito You're smart, kind and somewhat shy Yes You value honesty and you always put other needs ahead of your own You have a creative mind, a big heart and a youthful presence Yes Ah pues sí puede ser Will Sí Ah pues sí es Will Esto sí nos está dividiendo Pero yo quiero No, yo quiero Yo quiero volver a hacer el de El de Marvel's Miss Missing en otra parte Porque Eso de que me salió Rose Nada que ver Ya quisiera yo Tener esa elegancia Sí cuando decía Impeca Boteis tío ¿Qué? No hombre Si estoy usando Un sudaderito de mi abuela No, búscame uno que no sea ese Vamos a buscar uno Y mientras la Marielara busca Ese es el mejor No Marielara yo quiero otro Porque ese no me adivinó No me adivinó Y no me dijo nada Dice, aquí está Va ¿Cuál es el de la Mariela? ¿Tú más le gustas? Ok Pica un outfit Pica un outfit Es pichama Bueno Pica un cómic Uy Ah yo pego No, no me digas No, no te voy a decir Uy, no me gusta ninguna ¿No te gusta la Wanda Sykes? Sí que creo que esa va a ser la única Ala ¿Por qué no me pusieron a Alice Wong? Pica un Amazon original Tenemos Our missing catastrophe I love Mustard Nos voy a cancelar No sé ninguna Ay, no me era Lara Escogí solo una Ay, I'm sorry Pick an actress A la gran Pick a food Por supuesto Pick an SNL Member Pick a New York Landscape Central Park Connie Pick a director Pero eso las mujeres me ponen Ay, mucha Es que es ¿Qué mujer sos? De mis mesos No, pero yo no ¿Qué es eso? Escoge Una No, esto tampoco me va a salir Así que Ni siquiera sé quiénes son Pick a show Gilmore Girls No me gusta Orange is the New Black Nada que ver Parks and Rec Ah, te puede ser Black Mirror Golden Girls How to get away the more No, nada Ah, 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 ah Ok, estás aleando You're independent And extremely determined You can deeply About the few people You let into your life You go deeply Oh, yeah Ya viste But you try not to show it You can be snarky But that's just part of your charm Ya viste Pero estabas al revés Marielora, vos no sos Mitch Disculpame Mira, yo soy más Mitch Tú sos más Susi No, Marielora Te voy a decir Por qué tú no sos Mitch Parecen un día chiquitas peleando No, pero te voy a decir Por qué no sos Mitch ¿Alguna vez te pararías A decir lo que hace la Mitch Y a pelearse Y a ponerse No, Marielora Mano, igual tú ¿Alguna vez te decirías Cómo se diste la Susi? Eso no tiene que ver Yo estoy hablando De personalidad, hija De ¿Alguna vez te pondrías En un stage? No Por eso te digo Va, pero tú sí sos Susi Yo, yo, yo ¿Eso? Por supuesto que lo acepto Independ Vaya Mira a Mataflow Cambiamos de quiz Es que se me halara Disculpame Pero te diría que sí Pero no Bueno Por lo menos Soy 11 Ahí está Ok Ahora vamos a jugar Would you rather ¿Qué prefieren ustedes? Señoritos Pero la verdad que Si nos estamos dando cuenta Ahorita Estamos haciendo Estamos haciendo Spanglish Así que Yo sé que Nuestros 48 Suscriptores Espero que ya sean 49 Porque el podcast pasado Nos tuvo que haber dado Al menos un suscriptor A nuestros 49 Suscriptores Espero que hagan Spanglish Pero yo creo que De todos los que son Sí hablan Spanglish Así que Vamos a seguir con esto Ok Vamos Primero María Laura Would you rather Bungee jump Of a cliff With Chris Hemsworth Ah mira 53% Prefieren Yo solo porque Es bungee jumping Porque la otra vez Caminar en la playa Take a walk on the beach With Jake Gyllenhaal Prefiero bungee jumping A ver Ok Este es el mío Would you rather Go to the Oscars With Leonardo DiCaprio Or go to the Emmys With Chris Pine Con Leonardo DiCaprio Chris Pine ¿En serio? Ay sí Me parece muy guapo Ok Chris Pine La mala palabra Ok Would you rather Go on a tour With Ariana Grande Or go on a cruise With Rihanna Rihanna Ariana Grande Would you rather Go on a picnic With Zendaya Or take A cooking class With Emma Stone Es el tuyo No Este es el mío Yo esta Rihanna Tú dijiste Cosiste de Ariana Grande Pero no No importa No importa Escojas Te sale Solo lo más Alta Ah bueno Tú es el segundo El mío es el primero Ah el mío es el segundo Sí Ok Eh Zendaya Zendaya Porque No quiero ir a cocinar Would you rather Go to the movie With Will Smith With Will Smith Or go shopping With Shawn Mendes Shawn Mendes Yo también Shawn Mendes Sorry Would you rather Go to the theme park With Vanessa Hudgens Or go dancing With Jennifer López Oh yeah ¿Te gustaría ir a Brasil con Dwayne Johnson o ir a... Nick Jonas Nick Jonas, por favor A mi prima le parece guapísimo en la roca Yo le digo, bro, ¿qué ves? No sé Pero hay gente que le gusta guapo ¿Qué le gusta? Que le gusta guapo Te le parece guapo, pero... ¿Te gustaría tener una pared de pool con Kim Kardashian O cocinar una caca con Willis? Kim Kardashian Ok, yo me voy con Reese Witherspoon Bueno, imagínate una fiesta de las Kardashians Bueno, ¿ya qué? Ay, solo porque te cae mal aquí, ¿no? ¿Te gustaría ir a Skoda Diving con Demi Lovato O ir a Roller Skating con Demi Lovato, güey? Bueno, ese era el mío, pero bueno Pero igual tú también pediste eso Ya Ok Así que... Tuvimos similares y no tuvimos muy similares Pero a la larga coincidimos Este estaba pésimo Sí, esto estaba mal, pero... No A la larga coincidimos Mejoramos ¿De qué? Que princesas de Disney somos Ah, bueno, vamos a ver qué princesas de Disney somos Famulan Tal vez me sale Famulan Ah, ¿qué otra serie hemos visto juntas para ver personajes? Eh... Never Have I Ever Oh... Esa... No, cuando salga La siguiente season Porque ahorita sea... Davy ¿Estás saliendo a tu madre? ¿Qué pasó? Ah, no, esa mamá Esa mamá Va La María Laura quiere que esto sea más chistoso Pero si ella no me ayuda a que sea más chistoso Porque la María Laura es Minch Entonces ella es la stand-up comedy, ¿no? Entonces nos tiene que dar un poquito de... Entonces nos tiene que dar un poquito de comedia Pero la verdad es que no nos va estando nada de comedia Entonces Llevamos 36 minutos Virgo, miren Y ya tenemos sueño Y ya tenemos sueño Porque mañana nos toca trabajar Ah, no, sí Qué rápido se pasó el fin de semana Se pasamos rápido Pero bueno ¿Qué hicimos? No hicimos nada Ah, no, sí Nos grabamos Fui de fiesta Porque, bueno, no Fuimos de fiesta a celebrar la grabación de... De chicos A ver Pero sí ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? A ver si soy Millennial o Gen Z Ah, no Pero sí Este no lo vamos a sacar aquí Porque a ver si somos Millennial o Gen Z Solo la María Laura quiere saber eso Porque la María Laura cree que tiene 19 Y es mentira Y acá cada vez se quita daños Pero muchas gracias por... Escucharnos otra vez Esperamos que se la hayan gozado Aquí en Despistadas al Cuadrado Yo soy Rochi Ah, yo soy Lau Muy bien Gracias, Lau Despistada Gracias Esperamos verlas en el próximo podcast Y que tengan una muy linda y feliz noche Porque aquí es de noche Bye, bye 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!